Tu carta llega Como en los días que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Como el sol de cada día Ramón Torres El poeta Amada mía Dime por qué no regresas Si la promesa O te olvidaste Que hicimos una promesa Si la promesa ya se te olvidó Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Si la promesa ya se te olvidó Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Yo, aunque me olvides Gracias.